Música Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos al Pelotazo, como siempre, como todos los miércoles toca hablar del fútbol modesto, del que está, pues eso, un escaloncín o dos, más abajo de la tercera división que todavía tiene un poquitín de repercusión, como dije algo en el programa de ayer, pues bueno, por lo menos esta semana salió algo en los medios de comunicación, porque un equipo no tenía un portero y tuvieron que tirar de un defensa central para poner al portero, bueno, pues salió un poco en los medios de comunicación algo gracioso, que es lo que ponen en los demás medios de comunicación, entre comillas, y en cursiva Aquí no, aquí son todos ellos protagonistas, y hoy, de hecho, pues íbamos a hablar de preferente con un entrenador que no pudo asistir, disculpó su no asistencia por una causa de fuerza mayor y nos quedamos con Vicente Alonso Nicieza, entrenador de la Fresneda, amigo, mentor, maestro Muy buena noche, Vicente Buenas, Paco Bueno, después de todo lo que pasamos el año pasado juntos, este año, pues te sigues haciendo cargo de la Fresneda Me has abandonado De la Fresneda con algunas lagunas durante el verano, porque bueno, también se marchaba mucha gente era cuestión también de valorar un poquitín, a ver si había otras opciones Te quedas en la Fresneda, no arrancaste del todo bien, pero bueno, ahora parece que las cosas se ponen un poquitín dentro del carril, ¿no? ¿Cómo ves todo este periplo desde que nos dejamos de ver el año pasado? Bueno, creo que hemos empezado un poco como todos los años La Fresneda, como siempre te comento, es un club atípico, tú ya lo sabes y los veranos son difíciles, como en muchos equipos, no solo me ocurre a mí Y si es verdad que hasta sentarnos, hasta que no llega finales de septiembre, mes de octubre que empieza la gente a asistir con asiduidad a los entrenamientos no te dice mucha verdad de lo que puede ser el equipo Bueno, hemos mejorado un poco en las últimas semanas y esperemos que sea una base para salir hacia arriba Y como decimos siempre que vienes, dicen que este funciona como un club como el electric club de Bilbao, ¿no? Porque al final el mercado se queda muy restringido Es verdad que, bueno, pues por ejemplo el Tapia o el Vegadense o tal tienen un mercado también reducido, pero el caso de la Fresneda es distinto porque aparte, bueno, pues hay que ser socio, hay que pertenecer al club y al final pues te queda bastante todo mermado y tienes que romperte un poquitín la cabeza para mirar a ver donde hay otros futbolistas que a lo mejor hayan salido de allí, de la Fresneda que sigan viviendo allí y que les apetezca cambiar su proyecto en el que están por un proyecto que les pueda vender, ¿no? Ilusionante Sí, no sé si será más o menos trabajo de los demás porque los demás tienen que mucho mercado para fichar, yo no lo tengo Entonces no sé si será más o menos Yo sí tengo que buscar entre los socios nos abren un poco la mano a un puesto determinado que te falte para completar el equipo siempre que un socio no quede sin jugar Eso tiene que estar en la plantilla y este año me parece que tenemos tres jugadores del extranjero por decirlo de alguna manera pero uno es primo o otros viven en la Fresneda otro ya lleva desde que empecé yo allí hace cuatro años y poco a poco así tienes que armar el equipo lo bueno que tiene es que la gente de la Fresneda tiene un sentido de club bastante arraigado y no suele marchar para otros equipos lo que pasa es que todos los años Erasmus porque hay mucho estudiante o alguno que se pone a trabajar o alguno que acaba dejándolo no hay mucho movimiento pero el poco que hay sí te fastidia bastante porque tienes que romperte la cabeza para buscar esos jugadores De los casos que conozco y eso de los que teníamos durante el año pasado Pedrín que al final tuvo que ir a trabajar fuera al extranjero, ¿no? pero bueno, bastante lejos puede venir este año ¿Puedes contar con él? de momento no ha venido a entrenar se ha acudido a dos partidos porque le coincidía jornada de descanso y esta semana jugamos en Riva de Sella puede ser que a lo mejor él está trabajando en Llanes puede ser que a lo mejor lo convoque Bueno, empezasteis contra bastantes equipos de la zona alta de la tabla, ¿no? pues mirándose un poquitín el calendario el rival de Devas, a ver, se le esperaba también en esa zona alta de la tabla el Europa de Nava, la piloñesa del otro día buen partido, ¿no? contra la pilo Sí, contra la pilo, sí, estamos muy contentos sobre todo por como yo les comentaba ayer a los chavales no solo ganar sino la manera de ganar ganamos como a nosotros nos gusta que es intentando hacer un juego combinativo entonces cuando te sale y además ganas te sientes doblemente reconfortado y además sirve de refuerzo a los chavales para seguir en esa dinámica y bueno no sé si ya hemos jugado contra equipos si es verdad que el Europa va a estar arriba lo tengo claro porque es un buen equipo y hasta dentro de dos o tres meses no se va a saber mucho quién va a estar arriba es una competición que está bueno, como todas, muy pareja que luego detalles en los partidos definen los partidos no sé si el argüero estará arriba o el ribadeva estará arriba en principio parecía que sí pero bueno la competición los pondrá en su lugar La pilo, que también había empezado muy bien incluso la propia piloñesa que había empezado también bien y que estaba arriba junto con el Europa Sí, además la pilo venía con la flecha para arriba de la segunda vuelta del año pasado que la hizo muy bien a todo el mundo le sorprendió y bueno, a lo mejor el perder el derbi contra el Europa la semana pasada les dejó un poco tocados quizás y bueno, nosotros tuvimos la suerte de aprovechar ese momento y bueno, muy contentos por cómo lo hicimos el domingo Dicen, y esta semana contra el Riva de Sella contra el líder de la categoría también, bueno, pues se supone esto son todos suposiciones y habladurías que hay en los mentidores de la categoría que es el equipo con más presupuesto dentro de la primera regional no sé si en los dos grupos porque en el otro tenemos al superluarca también pero bueno, el Riva de Sella se habla que tiene un buen equipo que lógicamente tiene un equipo armado para intentar dar el ascenso Sí, claro su objetivo es ascender no sé el presupuesto sé que es mayor que el mío fijo es lo único que sé y que Juan Carlos seguro que ha hecho un buen equipo en Riva de Sella también lo tengo claro pero bueno pues un equipo de la zona baja cuando juega contra uno de la zona alta ¿qué motivación tiene? la de ganar a uno de arriba o sea, más fácil no lo tenemos vamos a ir a Riva de Sella con ganas de ganar con ganas de pues de pegarles un pequeño susto y luego que sea lo que Dios quiera ¿te sorprende cómo empezaron equipos como por ejemplo Unión Astura? que bueno, pues otros años veíamos que estaba haciendo las cosas bien incluso bueno, pues coqueteando con los puestos de ascenso y este año pues se queda ahí con todavía por estrenar el casillero de victorias y tan solo un empate en Sober después de ocho partidos Sí el Unión precisamente es un equipo también un poco parecido porque es de los más amateurs de la categoría donde incluso jugadores hacen cosas por el club y yo creo que a lo mejor bueno, yo creo un poco a lo mejor lo que se comenta es que quizás han buscado un pelín más de calidad en el equipo y a lo mejor cuando tocas cosas en los equipos que van bien a veces los estropeas sin querer y probablemente les haya pasado eso y luego pues hasta que no consigues la primera victoria todo son dudas porque no sabes si tú sabes si tienes buen equipo o no cuando empiezas a competir si empiezas a competir y no ganas entonces joder algo está pasando bueno pues hasta que no consigan la primera victoria tendrán dudas pero seguro que no va a quedar con no sé si tiene uno o dos puntos un punto no va a quedar con un punto eso lo tengo claro y seguro que mira el Lieres hace 15 días hasta hace 15 días no había ganado partido y lleva entonces todavía es muy pronto y no se sabe lo que va a pasar te sorprendió al igual que pasa siempre todos los veranos lo de la composición un poco de los grupos y que bueno este año hayan optado por echar a todos los equipos de Oviedo para el occidente ya tenemos mala suerte y el año pasado si nos quejamos amargamente porque si lo veíamos muy injusto porque equipos incluso de de siero como nosotros no estaban estaban en el grupo de Oviedo este año ya nos esperábamos cualquier cosa y bueno podía ser que calles por un lado o por otro estamos en el medio bueno nosotros no estamos a desgusto quizás los viajes son un poco más cómodos para la zona de de Oriente para la zona que estamos este año entonces bueno si es verdad que es una pena que no no podamos jugar en dos años contra ningún equipo de Oviedo estando a 7 kilómetros pero bueno nos vamos adaptando poco a poco pues si la verdad que bueno ni Pumarín ni Guillén Lafuerza lo tocaron en estos años claro porque además los jugadores se conocen hay cierta amistad todo es más cómodo para un equipo amateur pero bueno tienes que adaptarte a las circunstancias y quejarte el pataleo pero no sirve para poco de hecho el pataleo sí que tenemos sí el pataleo sí por decirlo de alguna manera importada a la fresneda desde los clubes desde los clubes cercanos para ayudar en aquel año de preferente para que no se bajara yo cogí al equipo el año el año que seguían a bajar de preferente que por desgracia un poco se desmanteló un poco ocurrió que en el mes de diciembre ya estaba casi en descenso entonces los últimos cuatro meses no fueron buenos y hubo que armar un equipo desde cero el primer año armamos el equipo y poco a poco pues lo vamos manteniendo de aquella gente todavía hay gente o sea hay gente que lleva cuatro años ya conmigo que ya hay cierta confianza y lo que hacemos ahora poco a poco es ir reforzándolo un poco mejorando siempre con el ánimo de competir disfrutar y evidentemente el objetivo que tenemos siempre es no bajar es el que nos ponemos nosotros nadie nos obliga pero personalmente es el que nos ponemos nosotros y por el que luchamos por no bajar de categoría y que la gente un poco se divierta también porque al final ya que no se paga ningún sueldo a los futbolistas incluso bueno pues le cuesta en muchos casos dinero de su bolsillo a la mayor parte de ellos o a todos pues por lo menos también que se diviertan un poco jugando al fútbol que se sientan también bien haciendo lo que hacen está claro una de las máximas lo repito muchas veces que tengo yo es yo tengo que convencer al futbolista en cada entrenamiento de que tenga ganas de venir al siguiente porque es el único objetivo moral que pueden tener ellos para venir es que pasárselo bien entonces ya que nos lo pasamos bien en los entrenos hoy vamos a intentar pasárnoslo bien también en el partido de los domingos cuando ganas te lo pasas muy bien si además ganas jugando a lo que entrenas pues te lo pasas doblemente bien y eso es lo que intentamos la forma de que de que los futbolistas acudan a entrenar de que tengan ese sentimiento de equipo cuando los oyes hablan los chavales pues se sienten reconfortados de jugar como juegan y les presta entonces bueno pues en esa línea trabajamos que además yo creo que debe ser la que tiene que tener un club como la Fresneda si al final es de lo que tienes que tirar de ese no es una manera porque a veces parece que hablas de una manera de jugar y dices pensando que esta es mejor que otra no son dos maneras distintas las dos son buenas pero bueno tú crees en una y trabajas por una pero no no echando para tres la otra para nada pero está claro que el camino de la ilusión es el que tiene que reconfortar un poquitín al futbolista sí claro y para mí jugar bien es simplemente jugar como entrenas eso es jugar bien jugar a lo que entrenas luego pues si eres mejor que el rival ganarás pero básicamente es eso dicen ves muchos trasatlánticos ahora mismo en la categoría ya sabemos que es pronto que todavía bueno pues todavía van ocho jornadas del campeonato son 18 equipos evidentemente no los viste a todos pero bueno más o menos por los mentideros futbolísticos de la primera regional todos nos conocemos y al final pues cómo te va resultando un poquitín en el grupo en el que en el que estáis en cuanto a a nombres de futbolistas y de equipo hombre llevamos ocho jornadas y sí coincide que los tres que van primeros sí cabían en mi cabeza que podían estar arriba entonces bueno pues es bastante consecuente el Riva de Sella pues un equipo con solera que yo no creo que la primera regional se haga su categoría el Manuel Rubio un equipo que ya estuvo en preferente y el Europa de Nava un equipo con tanta solera como como el Riva de Sella que además bueno le tengo un especial cariño por ser de aquella zona y que me parece que tiene una mezcla de gente joven veterana muy interesante hay un detalle que les comentaba jugamos en se lo comentaba a los chavales jugamos en pretemporada con ellos y en un amistoso no les conseguimos hacer ni un gol y sí me llamó la atención porque en los amistosos parece que todo es más más relajado y tal yo uy este equipo va a estar arriba y creo que no me voy a equivocar tiene gente de otra categoría también sí tiene Goli que estaba jugando en el Valde Soto Mori que los dos centrales son buenos jugadores Ernesto Pugl nada tiene muy buenos jugadores bueno y por abajo dicen porque se trata también a veces cuando echas las cuentas o cuando las echamos también el año pasado nos decimos bueno cuando empiezas mal cuando no empiezas bien evidentemente que suele ser el sino de la de la fresneda como bien hablamos empiezas a principios de temporada y empiezas a decir necesito dejar a cuatro debajo está claro necesito buscar a cuatro que queden por debajo vamos a buscar a cuatro que queden por debajo exactamente y cuando salieron los grupos lo que sí me parecía es que el grupo nuestro por la parte de abajo puede ser más competido hay como pues eso Rivadeseya Manuel Rubio Europa Arguello a lo mejor pero luego hay una serie de equipos que pueden ser de nuestra liga ocho o diez equipos y bueno pues eso hay que buscar no tres sino cuatro o cinco porque por desgracia en estas categorías siempre repercute lo que pasa en las categorías superiores y cuando en segunda B tienes muchos equipos hay más opciones de que alguno baje y puede pasar entonces bueno pues eso es un poco lo que tienes que mirar y de momento no es que estemos buscando tres peores lo que estamos buscando es mejorar y pues en enero si empezaremos ya a echar números y mirar oye este o aquel a ver cuál puede quedar por debajo también dos filiales ¿no? en el caso del Angre Eulalia y Lealtabek tampoco te sabes muy bien por dónde te van a sí pero bueno el Angreo el año pasado ya lo hizo muy bien jugó la promoción y Lealtaz Frank Cabal lo hace muy bien y yo creo que cada vez tiene mejor equipo además bueno tiene un poco el tirón del primer equipo para llevar chavales que a lo mejor puedan tener cierta promoción o acudir a entrenamientos del equipo de de tercera división pues tiene cierto tirón son dos buenos equipos que seguro que no tienen ningún problema Vicente encontramos justo después de los de los que acabamos de nombrar ¿no? como lo veías a ella la Europa de Nava incluso Manuel Rubio que también lo nombraste son tres equipos que eso decías que que te podían cuadrar un poquitín que estuvieran arriba nos encontramos justo detrás de ellos con 15 puntos al Gozón y al Hispano son dos viejos conocidos de la temporada pasada y que bueno el Gozón sí que sufrió una metamorfosis bastante grande incluso bueno con el cuerpo técnico con muchos de sus de sus jugadores pero bueno parece que no le sentó del todo mal y el Hispano y el Hispano pues empezando con el técnico que lo había cogido de mano ahora mismo parece que bueno pues armó una una plantilla no sé de momento le da para estar en la zona más alta sí ambos tenían buenos equipos el año pasado como bien dices el Gozón pues el entrenador de pase fue para el Muro si hubo un pequeño algún cambio de jugadores pero bueno han empezado bien el año pasado era una sorpresa este año ya no son una sorpresa son una realidad seguro que estarán por arriba peleando y el Hispano pues ya era un equipo que el año pasado me gustaba y supongo que se han mantenido un poco la base pues el año pasado tuvieron el hándicap de empezar bastante mal incluso yo creo que cambiaron de entrenador y este año sigue el mismo entrenador y si tiene los mismos jugadores seguro no lo van a hacer mal seguro que y ves otro de los equipos que todos recordamos del Hispano en tercera división tiene un pequeño hándicap este año porque me parece que no creo que estén jugando en piedras blancas porque creo que les van a cambiar el campo creo que no están jugando no sé si era un un hándicap no jugar en casa o no pero bueno de momento lo he empezado yo lo tengo por aquí si lo veo sí en el Raimundo Álvarez en el campo del Raíces en el campo hablando un poquitín del otro grupo también ya sé que bueno no nos incumbe tanto ahora porque sí que vamos rotando intentando traer gente de un grupo o de otro pero bueno estamos tú y yo aquí solos y vamos a intentar hablar también un poquitín de todo lo demás en el otro grupo lo que te llama la atención a primera vista es que cómo puede ser que dos equipos que están a tan solo separados por cuatro kilómetros no voy a decir línea recta ya por carretera por cuatro kilómetros como son Luarca y Barcia que sean los dos únicos equipos invistos de las categorías de la categoría entera en toda primera regional todos los equipos perdieron algún partido la excepción de estos dos y bueno que parecen que se van a comer el mundo en el otro grupo y que se van a a pelear entre ellos el Luarca ya el año pasado bueno siempre hay que contar con el Luarca y ya el año pasado tenía muy buen equipo y este año pues han cambiado algún jugador pero se han reforzado con gente del Lugones del año pasado que estaban preferentes buenos jugadores tiene muy buen equipo Javi Prendes y tiene que estar arriba por narices y el Barcia no sé cómo lo hacen pero siempre siempre tienen proyectos bonitos el año pasado quizás no empezaron bien y eso les lastró todo el año o quizás hablar demasiado de ellos no les sentó bien como favoritos este año no se hablaba tanto de ellos y mira han empezado bien y si siguen con esa dinámica para arriba pues va a ser difícil de bajar se hablaba más quizás del Andés de un equipo recién descendido el proyecto del Tapia ilusionante por meter a Rodri y por meter a gente nueva y que no arrancó tan bien y bueno al final eso te solapa un poquitín si yo creo que estaba un poco más de tapadillos de todas formas van ocho jornadas Paco esto hasta mitad de liga la liga te pone en tu sitio pronto si puedes ver ciertas cosas pero bueno todo puede pasar muchas cosas la semana pasada estaba sentado ahí justamente donde estás tú y solo también porque el mismo entrenador que iba a venir a hablar de preferente la semana pasada pues tampoco pudo esta y está en la misma circunstancia que él y hablamos también de preferente con él porque es una persona que conocía también bastante la categoría la región preferente y hablo de Florín Pérez ya sabes con la medalla del colegio de entrenadores y bueno esta semana consigue la primera victoria el marido de Cudillera si no creo tanto en en paritas mágicas claro evidentemente si Pepe que estaba de entrenador lleva dos meses entrenando y marcha y a la semana siguiente ganan digo yo que el trabajo de Pepe algo habrá influido lo que pasa que cuando los equipos cambian de entrenador siempre hay un efecto en los jugadores de estar alerta jugadores que a lo mejor estaban acomodados despiertan un poco o jugadores que no contaban pues vuelvan a tener otra es la única diferencia estoy seguro que no no han ganado porque esté Florín evidentemente que el Florín es un pedazo de entrenador pero el trabajo de Pepe tendría que servir para algo también y bueno también se habla de que a lo mejor llevan nuevos jugadores de que refuerzan al equipo bueno puede ser y todo fueron dos pedazos de jugadores con él dos pedazos de futbolistas también bueno también influye evidentemente evidentemente claro es que tienen que estar de otras categorías y hablando un poco de preferente solamente pues por mirar un poco la tabla clasificatoria y ver ahí arriba al Titánico con 20 puntos al Roces con 19 y al Astur de Jaime Leiva y al Valdesoto de nuestro amigo Dani Castelao pues ahí en la parte de la tabla quizá también bueno pues no sé tampoco sorprende demasiado porque aquí hay lo que hay son muchos gallitos en esta pero bueno también hablas de proyectos nuevos en el Roces estuvo Florín muchos años en el Valdesoto pues Dani Castelao se estrena con el Valdesoto y y en el bueno y en el Titánico también está Adrián y en el Astur pues Jaime Leiva proyectos nuevos plazas bueno con bastante solera en la preferente y que bueno pues han empezado bien la liga se están situando bien y pudiesen ser equipos que continuasen ahí arriba y el efecto Podes dicen es todavía pensándolo hoy evidentemente el Podes ya tenía un gran equipo el año pasado su campo es muy peculiar no es o sea todos tienen que jugar allí y para ellos seguro que algunas veces tampoco les viene bien pero es muy peculiar y puede favorecerles en cierta medida pero también van cada 15 días fuera de casa y lo están haciendo bien pero lo que sí me demuestra un poco es que las categorías de más abajo hay buenos equipos porque también el Yarán pues ha empezado bastante bien y tiene buen equipo yo no sé si el otro día con el Abilés Estadio me parece que les ganó o por ahí o empataron bueno les luchó el partido al Abilés Estadio en el derbi entonces bueno te reconforta que los equipos que vienen abajo oye lo pueden hacer bien en preferente y el caso del Podés pues es un ejemplo un ejemplo bueno Vicen pues nos quedamos ya casi sin tiempo para seguir hablando ya ves que yo estoy yo no tengo problema hablando del fútbol estamos a gusto y estamos bien nada un placer como siempre Vicen tenerte aquí conmigo en los estudios aquí en Estudios Televisión hablando de todo el fútbol modesto y nada muchísimos abrazos para toda la gente en la fresneda que nos verán y que se te echa de menos muchísimo ánimo se te echa de menos en el equipo regional tu ayuda tu buen hacer tu buen humor se echa de menos que lo sepas lo mismo Diego pues muchísimas gracias Vicen gracias a ti gracias a ti y a todos ustedes pues nada recordaros que mañana seguimos con el protazo que será jueves y que estaremos aquí con dos pedazos de iba a decir de entrenadores pero uno es futbolista y el otro es entrenador Urraca y Lealta de Villaviciosa estarán aquí representados en el pelotazo hablando de tercera división con Pablo de Tori y con Piniella así que con ellos volvemos mañana jueves a las 9 de la noche como siempre en Estudios Televisión hasta entonces no me fallen en el pelotazo de la noche 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 en el pelotazo de la noche